PURCIA TV a la patria pasa, pasa es video, pasa, pasa no, yo no estropeño nada que es video pasa, pasa ahí, dale, dale, dale dale salve, dale En cuanto les ponemos una cámara delante, sale el artista que llevan dentro, sale el artista que llevan dentro, tengo la sangre ardiendo, si tiene una oportunidad siempre tiene otro mundo, a todo el mundo se le queda la oportunidad, ahora es cuando es tira por abajo y el ponchado. Ah, sí. Se que vendría a dos y pico, ¿no? Ah, reloj. Reloj más grande que tú, cabrón. Bueno, yo llevo la hora. Es que doy la hora. Doy la hora y como la tire, ya verás. ¡Vamos! 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 Los gira Y tú, pero no, no, y tú no! ¡Che Ahora, a ver, a ver como si no se queda Como iremos en el manejo de la mano No, 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 a ver como si no... ¡Grabamos mal esto el audio, no se entenderá nada! ¡Grabamos mal esto! ¡Grabamos mal! 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 ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Grabamos mal! 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 No, ya tiene un par de años o algo con esto. ¡Grabamos mal! ¡Grabamos mal! ¡Grabamos mal! Si, por eso no lo pueden hacer. Y eso también lo va a hacer. De hecho, a veces saldría la rayita esa. Pero el problema es que tenemos la otra, no. La imagen se ve. El problema es que vamos a salir a la derecha. Y al final, y eso sin sentido, no sé. No, no. ¿Te lo saca eso? ¿Dónde está el beso? ¿Es esto? Es como si alguien hubiera pegado al pitilófico. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Gracias! 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 La foto de la Fapillada ...que no se revela el papel que va a la... ...que no se revela el papel que va a la... ...que no se revela el papel que va a la... ...todo echan fotos. Hay gente que... ...revela, hombre. No, ya, pero te digo que ...no es más, menos más, ...que ahora ya todo echan fotos, pues... ...y yo que a mí no me había... ...hababa 30 años sin querer echarle una foto... ...pa' nada... ...tengo tres arriba... ...que me sacan siempre... ...y me etiquetan siempre... ...y yo ya estoy desesperado, hombre, igual... ...ya en verdad... ...ya está inmunizado... ...claro, ya he terminado por... ...por rendirme hasta la... ...como el abrigo... ...como el abrigo... ...que hay otra... ...que hay otra... ...es la제! ...es la enlaz... ...aah... ...aah... ...la Vic Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.